El pasado 29 de mayo se realizó la campaña de concientización Sembrando Hueya, organizada por el Instituto Nacional de Bosques y Nave, en alianza con el Instituto del Cambio Climático y con la colaboración del Centro Comercial Paseo Carnaval, en donde se busca concientizar a la población en general para crear el hábito de la reforestación. En dicha actividad se sembraron varios árboles en el área verde del Centro Comercial Paseo Carnaval y se donaron 150 árboles a las personas que asistieron al mismo. Y con ustedes esta mañana especial, queremos agradecer a las autoridades del Instituto Nacional de Bosques, a los representantes también del Instituto del Cambio Climático, gracias por tomar en cuenta esta actividad y poder ser parte como Centro Comercial Paseo Carnaval, poder apoyar a la naturaleza. Sembrando Hueya es un proyecto bien especial, el Paseo Carnaval desde el año pasado se ha involucrado en poder ser aliado de Lina y en esta oportunidad también. Primero, queremos dar las gracias al Instituto Nacional de Bosques a Paseo Carnaval, en el segundo año consecutivo según a nuestra campaña Sembrando Hueya. Muy importante el hecho que se le dé continuidad a las reforestaciones que hemos tenido. El Paseo Carnaval no ha sido la excepción, no se ha colaborado tanto con mantas vinílicas que pueden ver en los parqueos de cómo reforestar. Al momento de que todos tenemos una mesa de madera, sillas, hojas y oxígeno, estamos haciendo uso de los bosques, por lo que es responsabilidad de todos contribuir con la creación de árboles. El día de hoy nos subimos al lanzamiento del programa Sembrando Hueya de Lina, que ahora está en conjunto también con el Paseo Carnaval, que año por año se han reforestado áreas en todos los chiquepeques, toda la costa sur y en todo el país. Hoy, conjuntamente con nuestro amigo del Bosque de Paseo Carnaval, es el segundo año consecutivo que realizamos esta actividad, en donde estamos fomentando en la población una cultura forestal, a través de la entrega de arbolitos y materiales informativos, donde ellos se enteran cuál es la importancia de reforestar y por qué es bueno hacerlo. Entonces, esto es como parte de la campaña Sembrando Hueya, que maneja el Instituto Nacional de Bosques a nivel nacional, la cual se inauguró el pasado 20 de mayo, en conmemoración del Día del Árbol, que fue la semana pasada, el 22 de mayo. El segundo es tan informativo, el pasado lo realizamos el miércoles en el departamento de Retableo, específicamente en el Parque Central, del municipio, y esperamos llegar a varios lugares, invitando a las municipalidades, a las empresas, comunidades, a que se sumen y que juntos podamos tener un país con más bosques, más vida. Es importante resaltar que entre el año 2011 al 2020, se han sembrado más de 6 millones de árboles en toda Guatemala. Esto contribuye a la lucha contra el cambio climático.